muy buenos días gracias padre vida gracias gracias universo bendito por este instante santo les saluda jenny molina desde lima perú hola muy buenos días encantada de estar conectada al día de hoy salva adriana beltrán de medellín colombia gracias por estar conectados hola soy jenny delgado aquí estoy en orlando en la florida feliz de estar otra vez con ustedes muchas gracias jenny gracias adriana bella continuando con el texto de un curso de milagros estamos iniciando prácticamente esta semana para todas las personas que recién se están involucrando con este regalo bendito que es un curso de milagros estamos realizando el estudio de un curso de milagros curso de milagros son herramientas que te van a hablar desde aquí adentro para aquí adentro recuerda que es un curso que te va a dar ese libre albedrío de poder tener muchos pensamientos pero tú vas a tener el libre albedrío de qué pensamiento sostener si considerando y sabiendo que tú eres ese hijo de dios eres tal como dios te creo ese hijo santo inocente no y bueno estamos en el capítulo número uno hablamos muchísimo el significado de los milagros el significado de los milagros y hoy toca el capítulo 1.4 que dice cómo escapar de la oscuridad considerando y a mí me encanta mucho de la del texto anterior donde dice eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto quiero que recuerdes esto cada vez que tengas algún reto dice el espíritu está eternamente en estado de gracia tu realidad es únicamente espíritu por lo tanto estás eternamente en estado de gracia para mí está esta frase es muy acertado en cada instante de mi vida porque de hecho somos personas con muchos pensamientos y cuando llega esos pensamientos egoico me repito yo soy ese ser espiritual que siempre está desde el amor gracias gracias padre bien sí y considerando esto pues vamos a dar inicio al texto del día de hoy dice cómo escapar de la oscuridad no escapar de la oscuridad comprende dos etapas primera el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada sí y este paso generalmente da miedo y la segunda dice el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo para esto pues vamos a conversar mi querida adriana bella cuéntanos desde tu experiencia desde tu interpretación este texto si como tú decías efectivamente es un hilo conductor el libro total y el capítulo o la lectura anterior nos lleva a esto no a cómo es que vamos a escapar de esta oscuridad y fíjate que empezamos a darnos cuenta cómo es que nosotros mismos hemos aceptado no ser parte de este juego ser parte de esta ilusión y poner allí nuestro mundo y poder re poder ordenarlo aquí no entonces empezamos a darnos cuenta como cuando nacimos se nos dijo acerca se nos habló del pecado original y por eso te bautizo y por eso hay una serie de situaciones de creencias de acciones mentales que tenemos aquí grabados a nivel subconsciente que hace que efectivamente nos tengamos que esconder no porque realmente somos tan pecadores si tenemos todo este bagaje allí almacenado pues necesariamente vamos a atender a escondernos a escondernos y a poder ocultar no ocultar eso que hemos pensado eso que hemos dicho porque imagínate donde vengamos aquí y hablemos y digamos realmente que lo que este sistema de pensamiento del ego nos está llevando a tener en nuestras mentes y nuestros pensamientos como tú decías tenemos muchísimos pensamientos entre ochenta mil y noventa mil pensamientos al día y se repiten esos pensamientos cuando decimos este número nos pareciera muy grande y como que lo estamos repitiendo pues efectivamente estamos poniendo ese foco en ese pecado original que nos habla realmente y detrás de todo esto es ese sentimiento de culpa que tenemos en el inconsciente por creernos separados de la divinidad por haber creído que un día nos fuimos y dejamos a dios abandonamos a dios y que claro a ver un dios castigador desde allá afuera que va a venir a darnos esa condena y esos juicios que es de lo que realmente tenemos miedo la lectura de hoy nos invita para que efectivamente nos demos cuenta que no hay nada que esconder que no hay nada que ocultar y desde aquí ya podemos seguir entregando a la expiación porque aquello que estamos guardando como esos tesoros y realmente lo que nos hace acumular mucha más culpa es como una bola de nieve que nos va acumulando culpa tras culpa tras culpa pero la invitación como siempre es que empecemos a dar esa luz y la única posibilidad de poder ser luz y que efectivamente diluya esta oscuridad es cuando entregamos eso que nos hemos creído al creer no lo le damos valor que es malo que es inadecuado que le estamos haciendo a nuestros hermanos que le estamos haciendo al mundo y efectivamente no hay nada que ocultar simplemente en el momento en que empecemos a despejar todos estos parámetros que hemos puesto para ocultar nuestra nuestra luz pues efectivamente vamos a estar en esta comunión y en esta comunicación con dios que es de lo que creemos que estamos separados gracias a adriana bella cuando tú hablabas este tema este punto adri me hiciste recordar a las infinidad decisiones de coaching que tengo pero entre ellas y la más frecuente y me resuena decirlo es en aquellas personas por ejemplo que son infieles con la pareja no por mucho tiempo por muchos años recuerdo mucho que viene una una paciente y me decía que ella tenía una relación casi como de 8 a 10 años con un hombre que era casado pero que su vida había sido pues unas sensaciones así de miedo de susto como también de placer de alegría pero pero sentía una sensación hasta de culpa no por haber ella aceptado esa relación sabiendo que él tenía su esposa, ¿no? Entonces, y justo leyendo de este mensaje que dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia, yo le preguntaba a ella, ¿no? ¿Tú mereces vivir esta vida? Recordándote que nosotros tenemos ese libre albedrío, ¿no? Y de hecho, detrás de todo esto están pues todas esas informaciones, ¿no? De los paradigmas, las creencias, la forma como nos criaron, etcétera, ¿no? Pero con esta lección o con este texto dice, hey, deja de esconder y vive desde la libertad, vive desde el amor, vive desde la paz, que nada es malo. Y de hecho, que desde nuestro nivel de conciencia, desde la forma como fuimos criados, es que el día de hoy vivimos atrayendo esas situaciones, porque de hecho, hay pensamientos, hay informaciones, ¿no? Entonces, si tú vives desde la libertad, y más adelante seguramente Jenny lo va a hablar, desde el perdón, desde el amor, todo, absolutamente todo fluye. O sea, todo viene, y este es el milagro de este curso, ¿no? Del cambio de percepción que tú hagas, del cambio de pensamiento que tú hagas. Entonces, es una decisión y es una elección. Tu herencia, de verdad, tu herencia es vivir en paz, es vivir desde el amor, desde el disfrute, desde la libertad, ¿sí? Gracias Adriana Bella. Jenny, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Perdóname. Sí, en este maravilloso libro que me ha traído tanta libertad, y en esta parte precisamente que dice cómo escapar de la oscuridad. Yo lo tomo de dos partes, como cuando uno ve los cartoons que tienen el muñequito, aquí el que dicen bueno, y aquí el otro el que dicen malo, esos somos literalmente nosotros, tenemos dos seres adentro, tenemos nuestro espíritu o nuestra alma, y tenemos nuestra mente o nuestro ego. Entonces, ¿de qué se trata la oscuridad? Se trata de cuando estamos viviendo algo que la creencia nos dice, no está bien, no está esto, siéntete culpable, siéntete víctima, siéntete lo que nos diga, y por el otro lado está el alma o el espíritu que simplemente está experimentando, está aprendiendo, está sanando. Entonces, venimos con estas dos contradicciones a querer con la oscuridad, tapar la realidad, y empieza, lo podemos intentar, pero empezamos a sentirnos autoengañados, y empieza todo este dilema que a veces nos hace caer en ansiedad, en depresión, porque en realidad decimos, ¿por qué tenemos que ocultar esto que realmente estamos sintiendo y que realmente estamos viviendo? ¿Por qué nos tienen que dar vergüenza? ¿Por qué nos tienen que dar todas estas cosas? Entonces, a la final el libro nos dice, nada oculta la santidad, nada lo va a ocultar. Nosotros podemos tratar de estarlo ocultando, pero tenemos que entender que no hay nada que ocultar. Entonces, es cuando uno siente esa libertad y uno dice, ¿sabe qué? Sí, esto sucedió, esto pasó, esto hice, pero aprendí. Aprendí, porque como yo siempre digo, el que aprende nunca pierde, solo aprende, y nos quitamos la culpa, y nos quitamos todos esos procesos que tenemos encima, porque lo aceptemos o no lo aceptemos, existe, está, está sucediendo. Puede que los demás nos enteren, puede que nosotros vivamos en esta depresión tratando de ocultar, pero existe, la frecuencia lo está sintiendo, el subconsciente lo está viviendo, lo está guardando, lo está acumulando. Y si nosotros no lo sacamos a la luz, no pasa nada, están nuestros hijos para venir a hacerlo por nosotros, y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Porque otra vez lo que yo siempre digo, yo trabajo y trabajo y trabajo para dejarle menos a mis hijos, menos cosas que arreglar, menos cosas que cenar, ese es el propósito de mi vida. Entonces, vamos a sacar esta oscuridad sin miedo. Ahora, no estoy diciendo vamos a salir en las redes a contarle a todo el mundo las cosas, pero vamos nosotros a entenderlo, a comprenderlo. Que si actuamos algo que sentimos que no debió haber sido, la moraleja es, ¿qué aprendimos de eso? ¿Aprendí de eso? ¿Qué quiere la vida que yo aprenda de esto? ¿Para qué estoy experimentando esto? ¿Qué tengo que sanar? En ese momento no queda más que reírnos de lo que sucedió, asumir el aprendizaje, integrar el aprendizaje, evolucionar y decir la palabra mágica que es next. Estoy lista para la siguiente. ¿El milagro dónde está? El milagro es que cuando uno siente esto, cuando uno sana esto, logra poner la mente al servicio del espíritu y no el espíritu al servicio de la mente. La paz y el milagro está en sentir el aprendizaje. ¿Para qué estoy viviendo esto? Lo abro, lo destapo, lo aprendo y en ese momento viene la paz donde no hay culpa porque estoy aprendiendo. Es como un niño, ¿lo vamos a juzgar porque rompió, porque se comió una tapa? No, nos asustamos, pero no lo castigamos, él no sabía. Entonces estamos aprendiendo, nos sanamos de esto y cuando ya está sano aquí, queda mucho más fácil venir a sanar aquí. Entonces ponemos la mente al servicio del espíritu y nos sanamos completamente. Gracias. Qué bonito. Gracias, Jenny Delgado. Así es. Acá dice la oscuridad es la falta de luz de la misma manera en que el pecado es la falta de amor. Entonces nos han programado para decir esto es un pecado, esto es malo y obviamente el ego ahí baila de alegría porque sabe que el pecado nos hace sentir culpables y pues una persona culpable como anda, con rabia, con ira, con resentimiento, atrayendo. O sea, es bonito darse cuenta que todo lo que yo veo, absolutamente todo lo que yo veo, yo lo estoy atrayendo. Es como que si tengo una culpa aquí en mi inconsciente, es como si jalara un hilo y voy a decir oye tú ven para que me hagas sentir culpable. Ey, ven tú para yo hacerte sentir culpable y así va el juego del ego, ¿no? Entonces vamos a liberarlos y de verdad vamos a liberarlos amorosamente porque nosotros hicimos ese pacto álmico para que hagan y pase todo lo que está pasando en nuestras vidas el día de hoy. Mejor lo soltamos y empezamos a liberar todo eso y veamos esa luz. Esa luz eres tú, corazón. Esa luz eres tú. Tú eres libre de pecados. Tú eres inocente. Si tú vivieras sabiendo, porque esto es real, que tú eres inocente, ¿cómo sería tu día de verdad? O sea, y viendo, porque ojo, en esta parte dice, aquello de lo que tú ves en ti también vas a ver afuera. Entonces, si tú te sientes santo, tú te sientes inocente, tú ves amor en ti, eso es lo que tú vas a ver afuera. No hay otra cosa más que vas a ver lo que está aquí. Entonces es importante que tomemos conciencia que todo está aquí. Allá afuera son tus grandes mensajeros que tú hiciste ese pacto y estas personas aceptaron así amorosamente decirte, ya está bien, pues lo voy a hacer, aunque me va a generar dolor, lo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Yo lo acepto con amor, ¿no? Entonces, liberemos, soltemos para que este mundo viva en luz plenamente, porque eso es lo que nosotros somos. Gracias Jenny, gracias Adriana Bella, gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Muy bonita este texto, cómo escapar de la oscuridad, simplemente dándote cuenta que no existe el pecado y que tú eres ese ser santo, inocente, eres tal como Dios te creó, ¿sí? Muy bien, Adri Bella, tus palabras de cierre de esta lectura. Y efectivamente reconocer que lo tenemos absolutamente todo. Realmente el pensamiento de escasez es igual al pensamiento de separación. Sentirnos separados hace que sintamos que no tenemos absolutamente nada, pero realmente en esta lectura empieza a decirnos que si lo percibimos y reconocemos que tenemos absolutamente todo, pues realmente no tendríamos este sentimiento y la verdad es absolutamente abundante. Entonces, como siempre, es una decisión que cada uno tomamos, cómo empezar a ver cómo estos pensamientos y lo que tú dices cuando empezamos a observar y a ser conscientes, eso ya es una primera señal, es un gran primer paso de poder decir, ok, pero me paro en el presente y efectivamente eso está ocurriendo, o lo estoy evidenciando y lo estoy trayendo de mis memorias, que no importa de dónde vengan, si del pasado o del futuro, pero es una memoria que tenemos allí guardada y que estamos experimentando cada vez que la vivimos, la estamos reviviendo, la estamos pensando, la estamos reviviendo. Entonces, bueno, como siempre, la invitación es que tomemos decisiones desde otro punto y que realmente estas lecturas y este curso y toda la sabiduría que hay allí es una gran oportunidad que tenemos en el aquí y en el ahora para ver esto desde otro punto. Así es, y todo empieza de una decisión, de una elección, tú decides, tú eliges, de verdad, tú decides el día de hoy. Y si ante un tráfico, el día de hoy empiezas a renegar, empiezas a insultar o simplemente dices, ¿para qué estoy en este tráfico? Tomas aire profundo, recordando que tú eres un ser espiritual y que vienes a vivir experiencias, a vivir experiencias. Y las experiencias no es bueno ni malo, simplemente son experiencias, ¿sí? Eso es lo que nos enseña este curso de milagros. Y cuando tú empiezas a ver desde la experiencia y ya no estar etiquetando, de verdad, vives una paz, una tranquilidad y dices, wow, gracias Dios, esto es el milagro, ¿sí? Gracias Adriana Bella. Jenny Delgado, por favor, cierra este espacio. Bueno, yo también quiero, pienso, y es mi opinión, no nos sentamos culpables por estar en la oscuridad de vez en cuando. La oscuridad también es linda y también es necesaria, porque si no estamos en la oscuridad no vamos a ver la luz. La oscuridad es la que nos muestra qué es lo que vinimos a aprender, qué es lo que esta experiencia o esta situación nos está presentando. Entonces, cuando caigamos en conciencia de que estamos en la oscuridad, paremos, sintámosla. Suena raro, pero disfrutémosla, sintamos cada esencia de ella para poder autoindagarnos y autoanalizarnos de la manera correcta y entender para qué estamos viviendo esto y empecemos a mover un poquito las sombras una por una hasta que veamos la luz y la podamos seguir. Entonces, no nos sentamos culpables ni siquiera de eso, está bien, es parte de nuestro proceso. Feliz día para todos. Los amo. Gracias, así es mi querida Jenny. Vivamos en plenitud, vivamos en paz, porque eso es lo que nosotros merecemos definitivamente. Y quiero leer esta última parte que dice, aquello de lo que das fe demuestra tus creencias. Y de esta manera las refuerzo, ¿sí? Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia, en favor de la abundancia, que han aprendido les pertenece. En resumen, todo lo que tú crees, creas y eso se convierte en tu realidad. Tú eres y tienes esa herencia bendita de toda la abundancia. Eres amor, eres paz. Lo que tú crees, creas y eso es tu realidad. Empezamos a vivir intensamente desde el amor, desde la paz que moren. ¿Sí? Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la siguiente lección. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.